Bienvenidos al canal de videos de comohacerpar.com ¿Alguna vez te imaginaste cómo se hace el chocolate en rama? Aquí te explicamos cómo lograrlo en casa. Los pasos a seguir son muy simples. Primero, derretimos 200 gramos de chocolate para taza a baño María. Puede ser chocolate amargo, con leche, chocolate blanco o de cualquier mezcla y variedad. Tomamos una fuente amplia y grande y enmantecamos. Luego, volcamos un poco de chocolate y distribuimos con una espátula, de forma que nos quede una película fina de unos milímetros. Dejamos enfriar a temperatura ambiente hasta que el chocolate no se pegue a la espátula. Una vez que la superficie esté endurecida, tomamos la espátula y rayamos la base de la fuente de forma que el chocolate forme ondulaciones sobre sí mismo. Retiramos los trozos de chocolate en rama que se van formando y los colocamos sobre papel manteca o cualquier otro recipiente que no se pegue. Finalmente, guardamos en la heladera por unos minutos antes de consumir. De esta manera, habremos elaborado un sabroso chocolate en rama casero. Si te gustó este video, te invitamos a dar clic en me gusta y a compartirlo. También, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o redes sociales y visitarnos en comohacerpara.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!